La Mente Maestra Los Líderes Están sentando Ese rato estirando, volando Mica fronteando con el corte y mica Sencillo el que se pone a bruto en el pajo de los trigo Quería muerte Fuerte, fuerte Quería muerte En octubre jóvenes sale La Mente Maestra Ese humor tanto rato Le llevó, le llevó Que sube yo Les recomiendo que se escondan En octubre Solamente Maestra Comencemos este party Ven, enséñame tu party Ven, sigue